¿Qué es el Congreso Internacional de Movilidad? El avance de las tecnologías de la información ha permitido incorporar estas en el campo de la movilidad en su sentido más amplio. Bajo la denominación de ITS, Sistemas Inteligentes de Transporte, hemos podido alcanzar objetivos inimaginables como era la reducción en el número de víctimas mortales en nuestras carreteras en el entorno del 60%. Conocimiento de la movilidad en tiempo real, toma de decisiones, difusión de la información, vigilancia y disciplina del tráfico, han hecho posible crear un marco de trabajo y una guía de trabajo que nos ha permitido establecer dentro de una arquitectura institucional y tecnológica, un marco estable, sólido y flexible a la vez que nos ha permitido superar todos aquellos retos que nos hemos planteado. El éxito ha sido el trabajo conjunto de empresas e instituciones que ha permitido al sector industrial español alcanzar uno de los niveles más altos internacionalmente en el desarrollo de técnicas de movilidad. Así pues, solamente me queda animarles de nuevo a la participación en el Congreso y esperar poderles saludar personalmente deseando que este Congreso sea una plataforma extraordinaria para compartir tecnologías y conocimientos dentro del marco de la movilidad.